¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Cuántos zorros están sumados antes de salir! ¡Ya lo sabes, primero de venir aquí aprende a escribir! ¡Estoy cantando, tío! ¡Tiempo! ¡Bien, bien! ¡Tiempo! 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 ¡Aquí te pones es muy impresionante! ¡Aquí te pones lubricante! ¡Ah! ¿Se quieren comer a los gallos o te comerás una mierda? ¡Ah! ¡Lago sensible! ¡Lago es también el siempre, suena increíble! ¡Yeah! ¡Lago, personal! ¿Dónde está el caso un paracaquio radical? ¿Habéis visto sujeto? ¡Lago dirá! ¿Qué me vas a hacer? ¡Todo el mundo sabe que vas a perder! Hasta el jurado, hasta el público, ¿sabes que tus cejas son mi bello público? Rameo sube sus cejas, activamos esta mierda, su bebé, la cofreja. Lo tiene muy chiquitito, ¿sabes que te voy a ver rápido, con un chupito? Lo voy a poner el carito, este pavo es todo repitioso para burritos. Lo dejo fuera, vengo improvisando contra una ramera. ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Vamos a un techo, bebé! ¡Vamos a un techo, bebé! ¡Vamos a un techo, bebé!